no te cuestiono entonces para que está muy bien en qué casas de esas no tienen columnas sigamos por aquí pareja va a tener la gloria por Siloé va a tener la gloria por Siloé hoy jueves 10 de noviembre de 2022 por los caminos y calles de Siloé vamos a tener muchas escaleras no, tampoco muchas bueno aquí antigua casa de seguridad leve vamos Douglas 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 Hernando ¿qué más dudas? ¿qué más dudas? no, para esa razón hola hola, ¿cómo están? ¿quién es el artista aquí? él hace unas obras, otra lo hace otro compañero Douglas, pregunta por las obras ¿quién es el artista? voy a mostrarles muy bien ¿y esta qué? es una máscara ah, qué bien esa máscara es una máscara muy bien vamos lo pinte yo jajaja me pinte yo dejando lo pinté yo jajaja para acá para que… este lo pinto un amigo que vive por aquí cerca también es un nudo que pinté yo ah, ok este lo compre, copia ¿este? este copia sí esta sí ya viene a copiar y esto me vale y aquí tengo otro disculpe, disculpe coge, coge, cae dura yo, está muy borracho este lo estoy dibujando para pintarlo una fiesta no debe faltar una fiesta